¿Por qué les asco a ti? ¿Por qué terminatis? ¿Por qué terminatis? Ya te desplazé a ti, ya es tu preparas En la parte de la nuca, una L y una A Y abajo en este espeso El nombre de su mamá Tiene una cruz picada En uno de los brazos, con el nombre de un amigo Al que mataron al balazo, le encontré yo con el trono Y estos dos caras picadas Una liga está llorando y otra oscuras carcatadas Desde el último brazo, hay a color una bandera Y una vieja con su perro chave en la chiche Y afuera, ganta todo un día picado Desde el pobo a la muñeca trae un pan Una palma sin calentario azteca En el fetis trajo esa vaina, que creo que sí es suave Y teniendo manos juntas que sostienen un rosal Una lista llena que me lo que me estaría claro Un botón que te lo que está sacando el corazón En la forma trae un pan a las palabras A tu loco y en la espada me ha tenido una lágrima en el loco ¿Por qué terminatis? 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 ¿Ya te desgraciamos? ¿Y esto prepara? ¿Qué pasa? Para decirte lo que le diga mi hijo ¿Qué pasa?